Estamos enfrentando obstáculos. Ayer, otra vez, los opositores, la reacción conservadora, Chong, Josefina Vázquez Mota, Salinas de Gortari, que todavía sigue mandando, se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato. Señor Presidente, se emitieron 37 votos, 24 a favor y 13 en contra. No se reúne la votación mayoría calificada. Es el mundo al revés. Primero, estos mismos están planteando que yo me vaya. Y quieren eso. Sobre todo, empujaron fuertísimo, todos juntos. Claudio X. González, el Ecoparmex y todos los dirigentes del partido, y salió Diego, y salió Calderón, Fox, los salinistas, todos los medios de información, con honrosas excepciones. Bueno, como no pudieron, ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección, la consulta, para preguntarle al pueblo si me quedo o me voy. Ahora háganlo, háganlo, háganlo. Porque en su concepción, si se hace la consulta, la gente me va a refrendar su confianza. Y me voy a fortalecer. ¡Viva el mejor presidente de México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Mueran los neoliberales conservadores! ¡Fuera Lorenzo Córdoba, del INE, a favor de la extraordinaria! Que esté en contra del compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria. El más grande en las últimas décadas. Un compañero verdaderamente excepcional. Muy grande. Muy grande. Patriota. Honesto. Comprometido. Ama al pueblo. Se juega la vida todos los días. Lo sirve con pasión, con entrega. Cómo regatearle. Nata. Porque en efecto, unieron todos en contra. Que ahí están, puro salinista. ¡Ah, es el coco! Y finísimas personas. Yo invito a todos a que observemos la actitud del INE, porque están mostrándose el cobre. Y lo mismo el tribunal. Yo sigo sosteniendo de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones.